ah 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 quiero un boleto quiero un boleto ah 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 báilame ándale símbolo 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 cárgalo otra vez por favor cárgalo otra vez otra 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 símbolo hay símbolo hay símbolo hay símbolo no no es tan hombre para hacerlo otra vez no 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 ni como que me lo vas a quitar si yo traigo las llaves ah respeto para que aquí no te pongas tu cuda ah porque ya sabes de baboso ya está llegaste ya sabe ya sabe ya sabe este es un matrimonio ejemplar ella ella es masoquista no es tu culpa que andas diciendo ya señor ya cállate a culpario ya 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 para la gente que no sabe estamos recreando el momento en el que papi discutió con marina así fue así fue ok ya bendito sea el señor bendito me la cargo otra vez chabana la voy a encargar así fue como oye más respeto más respeto